A ti mujer, a ti mujer que te robaron tus sueños, llenos de ilusiones, tus ilusiones y el derecho a vivir tus sueños, esclava del amor, esclava del miedo, me pegaba, sí, él me pegaba, pero él me quería, porque cada noche flores me traía, noche tras noche, día tras día, él me pegaba, pero él me quería, ocultando tus miedos y tus lágrimas, poniendo una sonrisa, él no se lo merecía, las últimas flores te las llevó a la tierra, sí, a la tierra, a tu tumba, y sin embargo, él te quería. A ti mujer, que como madre y esposa quisiste crecer y florecer, pero cada pétalo de flor se convertía en un pañuelo y mar de lágrimas, ocultaba tus miedos, ¿cómo pudiste ser de él? Nadie, tampoco te dijo ser de nadie, robándote el derecho a tu vida, robándote la ilusión de tus sueños y la vida de una mujer. Nadie, pero nadie, ni hombre ni mujer, tiene el derecho de robarnos la vida. Nadie, obligándolo en silencio, mientras llora a lágrimas de sangre viva, y al final te apartó de la vida de tus derechos, de tus hijos, de tu propia sangre, dejándote fallecida. Nadie, ladrón de sueños, de amor y de vida, te llevaste mis años robándome mi vida. ¿Cómo pudiste? Un al sponsors. Gracias.